Hola, en este video estamos haciendo un gusano, el mío se llama Tom Cosme, no le quería poner Tom, solo Tom, no le quería poner más bonito Tom Cosme, este se llama Tom, como que es de la marca Tom. Tom Cosme, lleva cuatro vidas y es el primer lugar, y es bien gordo. Felicidades, primer lugar, mira. Y ahí viene uno chiquitín que quiere chocarte, y has matado muchos gusanos para llegar a ese tamaño. Miren, como ven, aquí está mi gusano, le saluda, miren, le saluda, él es el que maneja. Tom Cosme. Pero se los voy a poner en los curros para que vean. Ahí uno hace los gusanos. Me voy a ir donde llegan todos los grandotes. Donde llegan los grandotes, yo allí me voy a ir. Otros grandotes se van hasta arriba. Por arriba se van grandotes y son bien grandes. Hay más grandes que ese. Sí, hay más grandes. Ah, pero el mío es algo blanco. Pero hay unos súper delgaditos. Ajá, bien delgaditos. Salude. Miren, se los voy a poner en una cámara más cerca. Se los pondré en una cámara más cerca para que lo vean mejor. Y perdieron el hielo. No me los voy a comer, porque me pueden matar. Díganme uno de ustedes en los comentarios, uno de mis suscriptores. Díganme si han jugado uno de este juego. Es Tom 2. Se llama... Es el gato Tom, pero 2. Es el 2. ¿Y le ha costado llegar a ese tamaño? Sí, me ha costado. Este lo estamos grabando en noviembre. Y es el 2020. En el 2020. En el 2020. Casi, Chocas. Ay, he perdido uno. Ya, pero no me los voy a comer. Me pueden matar. Y llevo cuatro vidas. Como ven, usted, cómo voy más gordo. Estos fueguitos que ven allí son las vidas. No son juegos normales. Lo voy a hacer más gordo. Y si pierdo, voy a saludar y le voy a decir adiós. Así voy a decir cuando yo pierdo. Pero todavía no me quiero matar todavía. Ojalá que así esté todo el día. Soy el pintor. Otro día les voy a dibujar un dibujo a lápiz. Pero no les voy a dibujar a lápiz. Se los voy a dibujar a lápiz. Que lleva gris, blanco, negro. No lleva rojo, amarillo. No lleva colores. Solo lleva eso. Este gusano es bien grande. De los más grandes. Pero hay otros que son más grandes que el mío. Unos que son gruesotes. Ay, ese me gusta. No sé cómo va a ser. Pero ese parece gemelio. Le podés poner luz. ¿Cuál? Cuando brillan. Le pongo luz. Y algo así. Casi chocado. ¿Ya vieron? Ah, sí, otra vez. Vieron, es el fuego. Es la vida la que hace así. Bueno, lleva como unos trofeos. Pero no sé qué número es este. El tuyo lleva corona de primer lugar. Ajá. ¿Ves? Ahí lleva la coronita, ¿ves? Ahí la lleva, ¿ves? La coronita. Bueno, como ven, ya nos vamos a dormir. Y vamos a... El video, no se preocupen. Otro día le vamos a grabar otra mitad de ese video. La otra mitad, cuando esté de cuatro vidas o de tres vidas, allí se los voy a grabar. Adiós. Adiós. Feliz noche. Y ponnos uno de sus comentarios que me encantan. Hasta el próximo video, mi gusano dice adiós. Adiós. No. Espérate de cuatro.